Así fue la visión de la Cámara Mercantil del CESIS. El que no quedó conforme es el Gremio Empleado de Comercios, porque en un primer momento, según lo manifestaron, había un acuerdo de no abrir el domingo. Luego salió esta sugerencia. La respuesta de José Luis Alberto. Bueno, nosotros repudiamos esta medida porque veníamos tratando de consensuar para que los horarios... Y consensuamos los horarios del 24 y 31, que es muy importante para que la gente sepa, a las 14 horas cierran los supermercados el día 24 y el día 31. Y a las 16 horas van a cerrar el día 24 el resto de los comercios y el 31 a las 14 horas el resto de los comercios. O sea, eso estaba consensuado, el domingo no se trabajaba. De repente aparece algún grupo de empresarios que propician de que se abra el domingo, entonces el centro comercial queda en una posición ambigua sobre el tema del domingo y está recomendando de que se abra a la tarde el domingo, 4 horas. Entonces nosotros entendemos que si el año pasado se abrió el domingo, ¿por qué? Porque cayó 24 el lunes, el 23 era domingo, entonces se suponía que sí había que abrir el domingo. Este año cae el martes, no habría necesidad de que la gente trabaje el domingo, teniendo en cuenta que acá hay que cumplir las 12 horas entre jornada y jornada. Hay que cumplir con el franco, que no puede ser el 25 y que tiene que ser otro día de la semana si se trabaja el domingo. Y lógicamente también hay que cumplir con el doble en las horas. Entonces nosotros también le estamos diciendo a la gente que nosotros no estamos de acuerdo, que acá el trabajador que no quiera ir tiene todo el derecho para no trabajar el domingo, está protegido por la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!